El presidente del Congreso, Alejandro Soto, señaló que se allanará a todas las investigaciones que se le efectúen desde las instituciones que forman parte del sistema de justicia. En tanto, la Fiscalía de la Nación anunció el inicio de diligencias preliminares referidas al presunto delito contra la administración pública en la modalidad de concusión en el que habría incurrido Soto. Mediante decreto supremo fueron transferidos 40.900.894 soles a favor del Ministerio de Salud, el Instituto Nacional de Salud y diversos gobiernos regionales para financiar acciones de prevención y control de casos de dengue. Los recursos de la transferencia de partidas no pueden ser destinados bajo responsabilidad a fines distintos para los cuales son autorizados. Perú y Ecuador, a través de sus respectivos ministerios del interior, firmarán hoy un convenio de intercambio de información migratoria, a fin de posibilitar la consulta de los datos de ciudadanos que ingresen o salgan de ambos países. Este documento se suscribirá en el marco de la reunión bilateral, que hoy sostendrán los ministros Vicente Romero y Juan Zapata, de Perú y Ecuador respectivamente. Este encuentro se efectuará desde el mediodía en Tumbes. Kimberly García se consagró subcampeona mundial de los 35 kilómetros de marcha atlética y obtuvo la medalla de plata en el campeonato mundial de atletismo que se disputa en la ciudad de Budapest, Hungría. García dio batalla y entró en meta con un tiempo de 2 horas 40 minutos 52 segundos y solo fue superada por la española María Pérez, que obtuvo un tiempo de 2 horas 38 minutos 40 segundos. La temperatura nocturna en la Sierra Sur llegaría a 15 grados bajo cero este viernes 25 y sábado 26 de agosto, pronosticó el cename. En cuanto a la Sierra Centro, se esperan temperaturas mínimas próximas a 7 grados bajo cero. Se afectarían los departamentos de Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, Lima, Moquegua, Pasco, Puno y Tacna. Usar ropa de abrigo y proteger a niños y ancianos son algunas recomendaciones.